Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, aquí empieza una nueva edición de Beto a Saber en su versión debate y hoy vamos a tener, creo yo, una gran polémica en torno a la figura de Martín Vizcarra, el expresidente que a pesar de todas las acusaciones y de todas las pruebas continúa libre y en su casa y nosotros nos preguntamos hasta cuándo o para cuándo, el título de hoy es justamente ese y el lagarto para cuándo, vamos a sostener una conversación con dos opositores de Vizcarra y con dos personas que han venido también a defenderlo, como es usual en este nuevo formato que hemos iniciado. Vamos a comenzar la conversación viendo el momento trágico en que Martín Vizcarra declara esa cuarentena mortal que consiguió como saldo doscientos mil muertos. Vamos a recordar ese momento y cada uno de los momentos que hacen que Martín Vizcarra sea un personaje tan controversial. Mientras me desplazo al otro lado del estudio, vamos con nuestros auspiciadores. Si quieres apostar y ganar con tu deporte favorito puedes hacerlo en Olimpo.b, la única casa de apuestas sin rollo, ingresa a Olimpo.b y recibe 40 soles por tu primera recarga de 10, para que te la juegues en las ligas más importantes del mundo. Ya lo sabes, juega en Olimpo.b y cobra más rápido que un rayo. Gracias Olimpo.b y ahora sí, vayamos a los videos de archivo al momento en el que Martín Vizcarra declara esa cuarentena interminable y letal. Adelante. Estamos ante el riesgo de que este virus pueda extenderse en todo nuestro territorio, lo que haría más difícil aún enfrentarlo. Es por ello, luego de hacer una evaluación seria y responsable y sostener reuniones de coordinación con ministros y autoridades de los tres niveles de gobierno, hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del coronavirus. Muy bien, ese fue el inicio del fin. Voy a presentar a nuestros invitados de esta noche. Están en nuestros estudios Juan Cheput y Víctor Andrés García Belaunde por el lado de la oposición a Vizcarra. Buenas noches, Juan, buenas noches. Víctor, gracias por estar en el programa. Y del lado de Martín Vizcarra nos acompañan los señores Óscar Vázquez y Jorge Meléndez. Buenas noches, gracias por estar en el programa también. Vamos a comenzar recordando algunos hitos, no solamente del gobierno de Vizcarra, sino también de su carrera política. Y para ello quisiera pedirle a los cuatro panelistas que nos den una opinión muy breve de qué significó esto que acabamos de ver. ¿Qué significó la cuarentena en términos no solamente sanitarios, sino también en términos económicos y políticos para nuestro país? Juan. Bueno, yo creo que fue la más grande farsa de este siglo, ¿no? Porque definitivamente lo que hizo Martín Vizcarra, modificando cifras, evitando de que se compren a tiempo vacunas, vendiendo insumos al extranjero como fue en el caso de las mascarillas y tratando de hacerle creer a la ciudadanía de que estaba manejando eficientemente la pandemia. Lo único que hizo fue convertir a todo esto en una gran farsa que luego se manifestó en un tremendo perjuicio económico al condenarnos a estar metidos en nuestras casas durante mucho tiempo sin ninguna justificación y sobre todo a partir del tercer o cuarto mes y luego ser ese un gran motivo para que a partir de la emergencia se incurriera en una gran cantidad de delitos de corrupción que hasta ahora siguen saliendo a la luz. Quiero dar la palabra al señor Óscar Vázquez, quien fuera asesor de Martín Vizcarra. Primera vez que lo vamos a entrevistar y agradecemos su presencia. ¿Qué quisiera responderle al señor Sheput? Que la cuarentena no solamente fue en nuestro país, fue en el mundo entero. No en todo el mundo. Recordemos que en China, en China, a los ciudadanos que no obedecían la cuarentena los llevaban a rastras a sus respectivas casas. Muy bien, la Organización Mundial de la Salud fue la que dictaba las pautas que se siguieron en el país. El señor Sheput nos habla ahora de corrupción. Le pregunto dónde, cuándo, en qué fiscalía están. ¿En qué fiscalía están? Es muy fácil decir corrupción, corrupción, corrupción. Me refiero a lo de la pandemia, pero digamos lo completo para creer, porque si no sigue siendo también la gran farsa de la oposición. ¿El caso Sheput en el que usted fue detenido no es corrupción? En absoluto. ¿Qué es? Es llevar detenido a un inocente para tratar de promover una vacancia. Y por eso... ¿Y el señor Sheput también era inocente, como usted? No lo sé. Yo no sé de otros casos. Lo que yo sé es... A ver, ¿usted era asesor de Martín Vizcarra, sí o no? Mire usted, yo era el coordinador de prensa de Palacio de Gobierno. Esa era mi labor específica. Se me hizo dos investigaciones. La primera, por la famosa fiscal Bersabe Berrilla. Una eminencia dentro de la fiscalía. Y la conclusión fue archivo definitivo. Porque nunca hubo ningún acuerdo con fiscal alguno para tratar de tumbarnos la investigación del señor Sheput. Entonces, cuando se habla de Martín Vizcarra y de corrupción, estamos nosotros delirando o bajo los efectos de algún alucinógeno. Pitocho, ¿podrías recordarle al caballero algunas cifras? Bueno, Vizcarra ha sido mitómano y corrupto desde siempre, ¿no? Yo lo dije una vez en el Congreso y nadie me pudo rebatir. Lo acusé de rapaz e incapaz. Ahí está registrado en los debates. Rapaz e incapaz. Es decir, desde antes. No se volvió rapaz en el gobierno cuando era presidente, sino lo fue mucho tiempo antes. Y actuó como incapaz y también rapaz, lamentablemente, ambas cosas, durante la exagerada, absurda e inclaustramiento que nos sometió a todos los peruanos durante tanto tiempo y que produjo no solamente las 200.000 muertes, ahí están los resultados, sino que además paralizó el país económicamente hablando. Bien, el señor Jorge Meléndez ha sido ministro de Inclusión Social y Desarrollo en el gobierno de Martín Vizcarra y también congresista de la República, además de hermano del gobernador de Loreto, del exgobernador, Fernando Meléndez. ¿Qué quisiera decir usted en defensa de su presidente, luego de lo que acabamos de escuchar? Gracias, Beto, por la oportunidad. Primero señala lo siguiente. Cuando el presidente Vizcarra o el expresidente Vizcarra asumió la responsabilidad de conducir el país, encontró un sistema de salud completamente precario. Se le trata de culpar, responsabilizar por los 215.000 muertos, lo cual no es cierto. Cuando él deja el gobierno, según las cifras internacionales, el Perú tenía 85.000 muertos, no tenía 215.000. Segundo lugar, cuando el presidente Vizcarra deja el gobierno, dejó 1.500 camas UCI y encontró solamente 150. Quiere decir que el señor Merino, que estuvo un corto periodo, y el señor Sagasti, luego Castillo, han encontrado un sistema de salud mucho más preparado. Y sin embargo, han tenido el 60% de los muertos en sus gobiernos. Claro, pero sin embargo, como el presidente Vizcarra es la piñata, todos le culpan a él por ese 40% y se olvidan que los otros gobiernos han tenido 60% de muertos en su gestión. Eso para precisar. Segundo lugar, nuestro amigo Víctor Andrés, que hemos sido colegas, es cierto, ha sido muy incisivo con el presidente Vizcarra, sobre todo por el caso Chincheros. Si me permite hablar unas breves palabras, Beto, pero ¿qué ha ocurrido? Mira, nuestro ex colega Víctor Andrés pedía la anulación del contrato. ¿Y qué ha ocurrido con Chincheros? No se ha ganado, Contruasi no se ha ganado en el arbitraje en Francia. El Perú tiene que pagarle a Contruasi 90 millones de dólares. ¿Debería pagarlo Vizcarra? No, Vizcarra debería pagarlo. Y te puedo explicar después por qué Vizcarra debería pagarlo. Si me permite. Yo les pido que no nos vayamos todavía al arbitraje de Francia porque estamos en el tema de la pandemia. Y parece que estamos olvidando un hecho clave. Martín Vizcarra no ha sido vacado, como dice aquí el señor Vázquez, porque se armó un muñeco con Richard Swin y con un grupo de inocentes. Martín Vizcarra fue vacado luego de que se vacunó a espaldas de todos los peruanos y utilizó la coartada de un ensayo clínico de la vacuna Sinopharm cuando no había ningún ensayo. Cuando lo que él consiguió, usando su poder, fue que el doctor Germán Málaga le hiciera el delivery de vacunas y fuera hasta Palacio a vacunarlo a él, a su hermano y a su mujer. Esto no ha ocurrido hace décadas, ha ocurrido hace unos pocos años. Pero si algunos lo han olvidado, recordémoslo. Bueno, en ese momento yo solo cumplí con un requerimiento de presidente. El primero de octubre, la enfermera Cintia, con las dos dosis, una dosis para vacunar al presidente y la otra dosis para vacunar a su esposa. Iba a ser para el 28 de octubre. Un día antes, la secretaría de prensa del Palacio, la señorita Mónica Moreno, me escriben, me pide que lleve una vacuna adicional. Al día siguiente, cuando fuimos a Palacio, nos importamos la segunda dosis para el presidente, la segunda dosis para el esposa del presidente y que estaba el hermano mayor del presidente. En esas circunstancias, ¿qué ocurrió esa vacunación? Es que venía para el personal del estudio y personal relacionado al estudio. Entonces, en ese criterio de personal relacionado incluimos a personas de contacto cercano. Fue un criterio extensivo. Bien, luego de recordar, quiero darle la palabra al señor Oscar Vázquez para que nos recuerde si durante toda esta pandemia el señor Martín Vizcarra no gobernó el país con decretos de urgencia que no necesitan de la aprobación de nadie, que no tienen supervisión de nadie y que son el manjar para los corruptos porque en emergencia se puede hacer grandes compras sin ningún tipo de control. Además, recordemos que Vizcarra no tenía congreso porque lo había disuelto y tardó y dilató todo lo que pudo la instalación del famoso congreso complementario. ¿Estoy citando la historia correctamente, señor Vázquez? No exactamente, porque los plazos se dieron tal y como se ha establecido. Se convocó a unas elecciones para un nuevo congreso complementario. Háblenme de los decretos de urgencia, háblenme de las grandes compras de vacunas, de mascarillas, de pruebas rápidas. Las grandes compras que siempre se mencionan como si fueran un mundo de corrupción. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está? ¿Usted cree que esta fiscalía que ha expulgado el gobierno de Vizcarra en todas partes, en todos los sectores, no habría hace rato ya sacado la famosa gran corrupción que se repite insistentemente durante la cuarentena? No hay. Si la cuarentena no sirvió para salvar vidas, sino más bien para conseguir más muertes, ¿para qué le sirvió la cuarentena a Martín Vizcarra? ¿Para gobernar con decretos de urgencia, Juan? Definitivamente ha habido una gran corrupción. El hecho de que no se haya llegado al fondo de la investigación no significa que no haya delito. No olvidemos que en esa época estaba Zoraida Ábalos, gran amiga de Martín Vizcarra y que lo visitaba todos los meses, según lo que dicen varios testigos eficaces. A tal punto que Martín Vizcarra se burlaba del excesivo perfume que utilizaba esa señora y que fue cuestionada por eso. Mira, durante el gobierno de Martín Vizcarra y la pandemia, él ignoraba al Congreso efectivamente porque hacía decretos de urgencia, pero había cuestionamientos públicos sobre el oxígeno, que él no quería recibir las donaciones. Salían los empresarios a decir, queremos donar oxígeno y él no lo aceptaba. ¿Por qué? Porque quería hablar de compras. Se hablaba de que querían implementar camas UCI y se hacían menos de las que se necesitaba. ¿Por qué? Porque ya estaba falseando las cifras. Si él dice que hay 10 muertos y en realidad hay 20, la gente programa sobre la base de 10. Igualmente, yo creo que hay un silencio protector. Te voy a hacer una precisión. Hay una resolución y un decreto que subió el uso del oxígeno al 99 punto de pureza, encima de lo que decía la OMC, o sea, la Unión Mundial de la Salud, que hablaba de 91 o 92 por ciento. Eso lo subió un ministro Ugarte. Oscar Ugarte. Oscar Ugarte. De acuerdo. Que se pasea libremente por todas partes y es el gran culpable. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de ese dispositivo, cerraron 400 fábricas de oxígeno y quedaron solamente dos, quedaron dos trases nacionales que monopolizaron todo el oxígeno. Eso no pudo ni siquiera el señor Vizcarra revertirlo. No, ni siquiera. Y hay otro hecho que tiene que ver con la vacuna, mira. Yo creo que hay un silencio protector alrededor de Vizcarra por la famosa segunda lista de vacunados. El ex ministro Fernando Carbone, yo recuerdo perfectamente cuando en una conferencia de prensa señala la próxima semana, el próximo lunes, vamos a dar la segunda lista de vacunados y empezó la especulación de que ahí habían periodistas, fiscales... Fue como la segunda lista de Vladivideos. De Vladivideos. Nunca la vimos. Nunca la vimos. Como los codinomes, que no los conocemos. Y por eso... No los conocemos, se han pagado, pero no los conocemos. Pero eso se ve hasta ahora de que hay un silencio protector por ese temor. Y la verdad es que a mí me apena mucho. Yo pensé que ellos son defensores de Martín Vizcarra, pero ahorita parece que son discípulos. Porque mienten con naturalidad. Sí. Acá Martín. Señor Meléndez, déjame dar la palabra a quien ha sido ex ministro de Vizcarra. Porque siendo usted loretano, pues puede hablar con conocimiento de causa de lo mortal que fue la administración de la pandemia de su propio gobierno. Porque en ningún lugar como en Loreto, el COVID barrió con la población. Y los peruanos no se olvidan de que los heroicos médicos que estaban allá tratando de salvar vidas y se contagiaron, no pudieron ser traídos a Lima porque Víctor Zamora, ministro de Salud, compañero de gabinete suyo, se negó a traerlos y los dejó morir. ¿Usted se ha olvidado lo que pasó en Loreto con la pandemia? Javier. Primero, este... No, primero respóndame a mí y después a ellos, porque la pregunta reciente es la mía. Es cierto, Loreto ha sido la primera región que ha sido afectada por la pandemia. ¿Estaba usted allá? No, yo estaba acá en la ciudad de Lima. Qué suerte. Yo fui a cubrir. Estaba en la ciudad de Lima. Y lo que había ahí era una peste bíblica. Seguramente, seguramente. ¿Se ha enterado? ¿Se ha contado? Te tengo que decir dónde me encontraba, Beto. Digamos, el nivel de probabilidad de que uno se contagie podría pasar en cualquier lado, no solamente en Loreto, aquí en Lima o en cualquier parte del país. Pero yo quiero precisar algo. Cuando hay inundaciones en el país, cuando hay problemas de emergencia, se gobiernan a través de decretos de urgencia. Y con mayor razón, en una pandemia, que era un virus desconocido, que se da cada 100 años, este tipo de pandemias, con mayor razón tenemos que gobernar con decretos de urgencia. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, cuando el presidente Vizcarra asumió la responsabilidad de conducir el país, el oxígeno medicinal estaba completamente monopolizado. Y eso había ocurrido en el gobierno del expresidente Alan García. Eso le faltó a nuestro... ¿Al final? Sí, entonces lo que hizo el expresidente Vizcarra es desmonopolizar el tema del oxígeno medicinal, porque era de alta pureza y por eso es que muchas empresas, inclusive la Universidad Católica, ni siquiera podía producir oxígeno para poder distribuir a las personas. Eso hizo. El de EQUETO no lo cambió. Segundo lugar. No lo cambió el de EQUETO. Sí se ha cambiado el decreto. No, no, no. Sí se ha cambiado. No, pero que sí. Por eso es que la Universidad Católica luego entregó oxígeno. Ugarte fue ministro primero de García y después de Vizcarra, ¿correcto? Exactamente. O sea, Vizcarra nombró al que mató con el oxígeno. Yo no lo nomro al ministro, lo premia otra vez. Exacto. Lo premia otra vez. Lo cierto es que se ha cambiado la norma. ¿En qué sueño de ustedes ha sido ministro Oscar Ugarte? Si me permite... ¿Se ha conocido? Ha sido dos veces ministro. Dos veces ministro de... De salud. De la administración de salud. ¿De salud en Vizcarra? No lo sé, pero ha sido ministro de la pandemia. Dos veces ministro de Vizcarra nadie ha dicho. No, nadie ha dicho dos veces. De García al final y de que eso lo saca en junio del año... Es muy sencillo de dilucidar porque lo consultamos ahorita. Ese no es el punto. El punto que usted quiere olvidar, señor Vázquez, es la tragedia de miles de familias que perdieron seres queridos en esa pandemia. Usted nos quiere convencer de que la administración de Vizcarra fue magnífica cuando lo que consiguió fue un martes. Y esto no es algo que se me ha ocurrido a mí. En mi familia murieron personas. Yo perdí dos primos menores que yo en la pandemia. Y usted que está viendo el programa también, sin duda. Entonces, esto no es producto de la imaginación, como dice el señor Vázquez. Para que lo recuerde, veamos solamente una escena. Veamos a la señora Celia Capira corriendo detrás del auto del presidente Martín Vizcarra, rogándole atención para su esposo que se moría en Arequipa. Y por supuesto se murió porque Vizcarra ni siquiera sobreparó. ¡Ella se ha ido de casa! ¡Ella fue aquí de casa! ¡Ella fue aquí de la casa! ¡¿Por qué lo dejo a mí?! ¡¿Por qué lo dejo a mí?! ¡¿No piensan que su familia va a pasar lo mismo?! ¡No, no tengo familia, va a pasar lo mismo! ¡Muchas gracias, se está contagiando! ¡¿Por qué no apoyan?! ¡Porque el presidente es malo y humano! ¡Yo tengo a mi esposo caso, por favor! ¡Por favor! ¡¿Por qué no le invitan a ver la carpa?! ¡¿Sólo velo y en lo delante, en la pantalla?! ¡¿Por qué estamos así?! ¡Somos malos, porque no vamos a la carpa! ¡A la carpa, 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 no vamos a la carpa, no vamos a la carpa! La carpa tiene que ver con un congresista que murió por falta de oxígeno, un colega ¡A la carpa, no vamos a la carpa! ¡A la carpa, no vamos a la carpa! ¡A la carpa, no vamos a la carpa, no vamos a la carpa! ¡Hubo Pfizer, señaló mundialmente que querían dotarnos de vacunas y el gobierno peruano le dio la espalda a Pfizer! ¿Para qué? Para hacer un negociado con los chinos. Luego, cuando, si tú deseas, tratamos el tema de las construcciones con China, ¿no? Para que se vea cómo esa relación de Martín Vizcarra con China impidió de que el Perú tuviera vacunas oportunamente. Por eso a mí me pena muchísimo de que todavía en este país haya personas que creen en Martín Vizcarra. Somos muy generosos al llamarlo lagarto. Él merece realmente otro apelativo porque lo que hizo desde el poder con millones de peruanos realmente fue monstruoso. Todo por el apetito personal, por el afán de querer enriquecerse. Solamente quiero hacer una tingencia para aclarar esta confusión que se ha generado en torno a la figura de Óscar Huarte. Es cierto que Óscar Huarte ha sido dos veces ministro, lo ha sido con Alan García y lo ha sido con Francisco Sagasti. Pero no se puede decir que no tuvo nada que ver con el gobierno de Martín Vizcarra, señor Meléndez, porque el señor Huarte fue asesor de la señora Fiorella Molinelli en E-Salud y estuvo a cargo precisamente, fíjese qué coincidencia, de la crisis en Loreto. La crisis en Iquitos y fue justamente él al que se le pidió que intercediera ante el ministro de salud Zamora para que trasladaran a los médicos que agonizaban sin oxígeno y eso no se hizo. Y esos médicos murieron trágicamente y ahí siguen sus fotos en la fachada del colegio médico en Miraflores con una flor que los transeúntes le ponen. Eso también fue parte de la decisión del señor Óscar Huarte. Pero si bien Óscar Huarte no fue ministro de salud de Vizcarra, quien sí fue ministra de salud de Martín Vizcarra fue Elizabeth Inostrosa. Y Elizabeth Inostrosa le dijo a todo el Perú la razón por la cual ella se había retirado de ese gobierno. Y la razón fue muy simple, ella se opuso a las pruebas rápidas porque eran engañosas, porque los resultados de las pruebas rápidas llevaban a error y produjeron la muerte de muchos peruanos. Eso nos lo contó después en esta dramática confesión. Quiero ser enfática en precisar que durante mi gestión, la única prueba que se utilizó y se aprobó como prueba diagnóstica fue la prueba molecular. Nunca se aprobó, se gestionó, ni se utilizó el uso y mucho menos la compra de pruebas rápidas serológicas como prueba diagnóstica del COVID-19. La ministra me dice, la ministra se pone bien, me dice, ministra supongo que ya tendrá las listas para aplicar las pruebas rápidas. Yo le digo, ministra, acá nadie va a aplicar pruebas rápidas mientras yo sea ministra. Estamos en una cuarentena. La ministra, no podemos exponer a esta población y hay una política de salud vigente. La ministra se ofusca, pierde los papeles y dice que cómo es posible todo este trabajo en vano. Se sienta, se empieza a comunicar telefónicamente con el presidente. A los pocos minutos lo llaman al premier telefónicamente, al despacho presidencial. Hoy el premier retorna en unos minutos, anuncia que los ministros que tienen que ir vayan a la conferencia de prensa y a mí me dice, ministra, nos reunimos en mi despacho. Nos dirigimos a su despacho y el premier me dice que no tiene cara para decirme, que él siempre le dan los encargos más difíciles y que va a haber un cambio en la cartera de salud porque me dice que usted lo ha venido haciendo muy bien. Pero su política de salud no se ajusta con la política que quiere desarrollar el gobierno. Hay otra cosa más, Beto, que es necesario precisar o complementar. La señora ministra también renunció porque en el mes de febrero le ordenaron y ella ha tenido la discreción de no decir quién le ordenó que vendieran las mascarillas. Cuando ya en el mundo se había desagrado el COVID, compramos mascarillas y las vendimos y luego una mascarilla que ha costado 27 soles y no teníamos mascarillas. Nuestros médicos no tenían mascarillas porque le ordenaron a la ministra que las vendiera al exterior. O sea, realmente fue un manejo monstruoso desde sus inicios. El congresista Ricardo Burga, que fuera víctima de una cobarde agresión por uno de estos jóvenes morados, todos lo recordamos, escribe en su cuenta de Twitter lo siguiente. Recordemos que el Congreso dio facultades extraordinarias en salud y economía y lo que hicieron fueron grandes negociados impidiendo que más empresas produjeran oxígeno y, dato muy importante, puso a la población de rodillas volviendo los mendigos de los bonos. Que eso es un dato muy importante que no hay que perder de vista. Ahora sí, lo que quería decir, señor Vázquez, sobre lo que la ministra o exministra Inostrosa nos reveló. Mire, la ministra Inostrosa se ha asustado en la investigación cuando se armó todo un tremendo barullo con el tema de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas fueron muy útiles. No teníamos laboratorios para poder procesar las pruebas moleculares. Solamente había dos laboratorios en el Perú, uno en el Instituto Nacional y el otro estaba en Iquitos. Nada más, ¿cómo vamos a procesar para 33 millones de peruanos pruebas moleculares cuando solamente había dos laboratorios? Entonces, había que poner más laboratorios. Había muchos laboratorios que ofrecían pruebas moleculares a domicilio y no se mandaban las pruebas a Iquitos. Eso era después, eso era después. Estamos hablando cuando se había iniciado la pandemia. No se habituó a las empresas privadas a hacer eso, ¿ah? Entonces, se les prohibió al principio. No había. Se les prohibió. Es que ellos querían y se les prohibió. No había. Eso es muy fácil decirlo después. No, no, no. Pero, ¿qué se hizo con las pruebas rápidas? Con las pruebas rápidas se hacían mapeos masivos. Recordemos que gracias a esos mapeos sabíamos en qué distritos, en qué barrios, en qué zonas estaba la zona caliente. Oscar, pero lo que estaba avanzando el virus. Y en la noche, señor, en la noche, soldados de nuestro ejército iban a llevar alimentos a esas casas. No se les permitía. No se les permitía. Lamentablemente, había un afán de querer monopolizar la compra porque no se les permitía a la empresa privada que entrara con todo a manejar el tema, a ayudar. Inclusive, querían poner un servicio en clínicas y no se les permitía. Y, lamentablemente, había también un silencio mediático porque no olvidemos que gran parte del éxito de Vizcarra para manipular a la población estuvo en los medios de comunicación que lo adoraban, en columnistas que decían, tenemos el padre que necesitábamos. De acuerdo. O sea, verdaderamente una... Un concierto. Un concierto. El siglo de Vizcarra. El siglo de Vizcarra, decían ahí un profesor de la Universidad Católica. El siglo de Vizcarra. Acá empieza el siglo de Vizcarra. Qué horror. Y otra señora, también de la Universidad Católica, decía, este es el padre que todo Perón no necesita. La señora Patricia Arevalo. ¿Cómo olvidarla? Quiero compartir una información que comparte el periodista Carlos Paredes, director de Contracorriente. Dice lo siguiente. No hay investigación a Vizcarra porque Vizcarra es aforado y tiene que pasar por un trámite largo en el Congreso. Y segundo, porque obviamente Zoraida Ábalos lo blindó. Pero ha habido comisiones en el Congreso, investigaciones en Contraloría, investigaciones en Fiscalía, que han encontrado responsabilidad en Vizcarra y sus muchachos. Entonces, creo que decir no hay nada, no le han encontrado nada, es un poco faltarle respeto a la inteligencia de los televidentes. No, aún más. Pero se le han inhabilitado por su vacuna hate. Por eso fue inhabilitado. Y también por lo que hizo en Moquegua, por las coimas de Moquegua, ¿no? Bueno, eso es una larga historia. No hables de la corrupción. Ya que está mencionando Moquegua y acá el señor Vázquez es paisano de Vizcarra. ¿De Moquegua? No. ¿Usted es Moquegua, no, no? No. ¿No? Ah, ya. Pero he vivido en Moquegua. Ha vivido en Moquegua. Bueno, la empresa CIM Vizcarra SAC, Ingenieros Contratistas, ¿fue o no fue una empresa proveedora de Odebrecht, señor Vázquez? No, en absoluto. No fue proveedora de Odebrecht. Esa es una gran mentira. Lo que pasa es que un consorcio estaba construyendo la carretera interoceánica. ¿Qué pasaba con todas las grandes constructoras cuando llegaban al sur? Buscaban maquinaria y lo único que tenía maquinaria como para alquilar era CIM Vizcarra. Sí, sí. Entonces le piden alquilar tres, cuatro máquinas. ¿Qué significa? O sea, escúcheme, o sea, le alquilo cuatro máquinas y ya es el socio. Pero era socia de la empresa con Greñe Montero, eran socios y eran apoderados de Greñe Montero, señor. La empresa CIM era apoderada de Greñe Montero. Apoderados. Un momentito, un momentito, un momentito. No, apoderados, perdón. ¿Estamos hablando de la carretera interoceánica o estamos hablando de años atrás de una obra privada? De una solo ladrón. Estamos hablando de dos empresas, señor Vázquez. Señor Vázquez, trate de confundir a la audiencia que ha vivido en el Perú durante todo este tiempo y ha sufrido todo lo que estamos describiendo. La empresa CIM Vizcarra, SAC Ingenieros Contratistas, fue apoderada de Greñe Montero en Moquegua. Eso es un hecho. ¿En qué obra? No me tomé examen, ¿sabes? No me tomé examen. Es que no es así. Mire, para que una empresa sea apoderada, tiene que haber un consorcio. Sí, había un consorcio. Por eso. Por supuesto que sí. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Había el consorcio? ¿En qué obras fue eso? Bueno, había. En las obras que hicieron algunas vinculadas al eje brasileño, Pedro. ¿Dónde es? Ahora le voy a decir. Le voy a decir de dónde surge esto. Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua. Y habla, habla, habla por hablar. ¿Cusiria, ahorita? No, 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 habla por hablar, no. Tampoco. Ahorita hay información fiscal de colaboradores y fiscales que Martín Vizcarra vino acá como gobernador. Para pedir una coima a cambio de la construcción de Lomas de Hilo y del hospital de Moquegua. Y el hospital de Moquegua, como bien recordó Vitocho en la comisión de fiscalización de nuestro congreso, fue un hospital que para construirlo derribaron el anterior que había hecho Fernando Belagunde. Y ahora Moquegua no tiene ni uno ni el otro. Entonces, hoy en día, ya hay una investigación y hay colaboradores de fiscales que están señalando. ¿Y en el sur del Perú están que se matan de risa de verlo? En todo caso, en la forma como ustedes lo están. No, no, no. Es una mentira grosera. Porque están hablando colaboradores. Hay un hermoso hospital construido en ese lugar, señor. El mejor hospital del sur. Producto de la corrupción. Yo te estoy hablando cuando él fue investigado hace cinco años. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Usted dice que no tiene ni lo uno ni lo otro. Bueno, perdón, ese hospital se demoró mucho en construirse y aún no está terminado. Está funcionando, es cierto. Pero no está totalmente terminado. Pero vamos a ver otra cosa. Hace rato que está terminado. Pero no hay un poco de Vizcarra, pues. ¿Cuánto? A ver. Ah, porque no le terminó Vizcarra, entonces no vale. El hospital lo que va es que él se destruyó un fiscal, destruyó un hospital para construir uno nuevo. Y eso lo hizo con Ixa. ¿Quién fue Ixa? La del Vía Especial Callao. Una empresa corrupta. La del Vía Especial Callao. Socios de argentinos que cobran un solo 50 por ir al Callao, por pasar al Callao, por pasar al aeropuerto Jorge Chávez. Y acá, esta empresa donó un millón trescientos mil dos soles a Vizcarra. Usted no sabe eso. Dígame, ¿eso está aprobado? Un millón trescientos mil. ¿Eso está aprobado? Está en el juicio. Es uno de los juicios que tiene. Hay un proceso, pero no está aprobado. Bueno, vaya usted al expediente, pues. ¿Usted es abogado? Vaya al expediente. Quiere decirle el expediente. No está aprobado ni demostrado. Un millón trescientos mil soles. Y en el caso de Loma de Hilo, está aprobado que Obray se sobornó con el dos por ciento de la obra. ¿Está aprobado? Sí, dos por ciento de la obra. ¿Cómo está aprobado? Y recibió un millón cero dieciséis punto doscientos doce soles. Lo recibió Vizcarra. Y hay siete colaboradores eficaces que lo confirman. Y pidió tres y medio por ciento. Dos por ciento. ¿Pero a poco dos por ciento? Seguramente, pero eso es lo que recibió Vizcarra. Eso se tendrá que demostrar. No está demostrado. Yo creo que todo esto... Es la palabra del señor Meléndez. Yo creo que todo esto es parte de una patraña para destruir la imagen del presidente Vizcarra. Ay, pobre, sí. Pero permíteme, Beto. Permíteme. Somos unos malvados en el canal. Todos son patrañas. Es que se habla de la vacancia del presidente solamente por el tema de la pandemia. Pero no se ha hablado por el otro caso que la fiscalía, la propia fiscalía, ha archivado todos esos delitos que se le imputaban. O sea, quiere decir que el Congreso ha actuado con total injusticia haciéndole una vacancia al expresidente Martín Vizcarra. Y no solamente eso, se han pisoteado normas supranacionales porque hay jurisprudencia en la Corte Interamericana que dice que a una persona que ha ganado una elección no le puede sin habilitar para ejercer su cargo. ¿Por qué elección ganó? Mientras no haya una sentencia. En el caso del Congreso de la República. Por Dios. Él ha sido elegido congresista de la República. Y después, si me permite, si me permite, al Congreso, además, qué vergüenza un presidente. Víctor Andrés, pero ha sido candidato a un partido de fachada. Es que no solamente... No, no, que no quieras aceptar que él ha sido el más votado y que él ha ganado, es otra cosa. Pero él ha ganado, o sea, él ha ganado legalmente una elección, Víctor Andrés. Y el Congreso, a sabiendas, que ha ganado la elección, le han hecho una vacancia. Nada para un presidente. Mira, la Corte Interamericana es clara. No puedes vacarle o inhabilitarle a un presidente que ha ganado una elección, salvo sentencia firme. No, no, no. Es así. Claro la jurisprudencia. Estaba inhabilitado ya, señor. Sin embargo, este Congreso ha pisoteado una norma supranacional. Y no solamente le afecta un derecho constitucional del presidente Vizcarra, sino también está afectando a todas las personas que han votado por él. No solo el día siguiente, no solamente el día siguiente que Vizcarra se votó en todos los que han de trabajo. Bueno, tú eres una excepción. Inhabilitado cinco días después de que ganó las elecciones. Qué bonito. Se han olvidado. Antes no debió ser candidato. Es una venganza política. Entonces, ¿quiénes deberían ser candidatos? ¿Los niños de Acción Popular? No. ¿Los debían ser los candidatos? No, eso hay que votarlos igual que Vizcarra. Igual que Vizcarra. Son discípulos de Vizcarra. Ah, ahora son discípulos de Vizcarra. Sí. Son discípulos de Acción Popular. Sí, sí, sí. Igual que el señor Méndez, Meléndez, igual que el señor Méndez, hace lo mismo. Toda la culpa de Vizcarra. Es el señor Méndez, contratan a su pareja para que, la comisión de ética, para que trabajen. Igualito. ¿Dónde está la concesión? Igualito, igualito, igualito. Tú también me has metido a tu pareja en una comisión de ética para que la contrate. Por su culpa de usted. Entonces, estás haciendo lo mismo que el árbol. ¿Qué contesta a los niños? Ustedes son niños. Sincheros. Niños lagartos. ¿Qué diferencia? 90 millones de dólares. Vaya juntando los 91 millones. Vamos a hablar de los 90 millones de dólares. Vamos a hablar. Excelente. Y vamos a hablar también de Lomas de Hilo, que es un proyecto que en 10 años gastó el doble de su presupuesto original y hasta ahora no ha llegado ni una gota de agua a los arenales del puerto. ¿Quiere ir para bañarse ahí, Beto? A bañarme. Yo me baño en mi casa, gracias. A propósito, señor Vázquez, antes de ser usted una persona tan importante en el gobierno del egregio prócer de la patria, Martín Vizcarra, ¿qué otros cargos públicos importantes tuvo? ¿Cargos públicos? Yo ingresé a la política justamente en la campaña... Ok, corrijo la pregunta. ¿Qué otros cargos importantes en el sector privado tuvo? Ah, sí, yo he trabajado 30 años en América Televisión. Soy periodista. ¿Cargos importantes, dije? Cargos importantes. En algún momento, en el año 90, fui director del noticiero cuando usted era reportero. Cuando yo era reportero, usted era editor de Madrugada. No, no, no. Ah, no sé. ¿En qué año usted trabajó ahí? En el año 90 y algo, 94, 96. Ah, bueno, yo le estoy hablando del año 90. Entonces usted pasó de ser editor de noticiero a ser el segundo hombre más poderoso del Perú. Es un salto cuantitativo importante, ¿no? Si usted lo considera así... Lo felicito. Yo creo que no era ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Era simplemente el coordinador de prensa para su gobierno. Pero es su defensor más acérrimo, lo está demostrando. Es que cuando escucho tantas mentiras, simplemente hay que aclararle a la gente la verdad. No se puede mentir. Le consultó a Vizcarra para venir. ¿Qué es mentido? Ninguna mentira. Se lo demuestro. Señor, aquí y en cualquier parte. Otra cosa que, como le señaló a Carlos, están aforados. O sea, mira, Martín Vizcarra es la única persona que está siendo investigado, por su paso, como gobernador regional, como ministro de transportes, como vicepresidente, como presidente, y luego cuando deja la presidencia. O sea, no hay etapas de su vida donde no esté investigado. Es el perfecto corrupto. Y es una persona que, dicho sea de paso, esa promoción de gobernadores corruptos 2011-2014 deberíamos ponerle lupa. A esa promoción de Martín Vizcarra 2011-2014 está Goyo Santos, Wilfredo Corima, Vladimir Serrón, Iván Vázquez de Loreto, Juan Manuel Guillén. Y te podría mencionar mucho más. Todos corruptos, todos presos. Jorge Acurio del Cusco. O sea, allí hay un software, hay un grupo de personas que llegan a la administración pública para comprometer los recursos públicos y hacer lo que se le da la gana. Luego, cuando él llega al poder, se le quiere dar otra función y se le dice, no, yo quiero el Ministerio de Transportes y Vivienda para su compadre, para la persona que comienza. ¿Dónde está la plata, transportes? Dónde está la plata, vivienda y transportes. Y luego, ¿qué pasa en vivienda y transportes? Gran corrupción. Luego, cobardemente, se va a Canadá cuando la comisión de fiscalización... ¿Cuál fue la gran corrupción? La gran... Mira, déjame... ¿Cuál fue la gran corrupción? Dígala. Podemos mencionar, faltaría tiempo. La gran corrupción entre las órdenes y comunicaciones... Siempre con evasivas. No, evasivas no, señor. Tres mil trescientos millones a empresas chinas se dio durante la gestión de Martín Vizcarra. Esa es gran corrupción. Ya, contrato con empresas chinas. Se modificó la ley para que la banca china pudiera dar cartas fianzas a las empresas chinas para que de esa manera sacara de la competencia a empresas peruanas. Y la ministra Alba presionó, la ministra Alba, hija de un amigo de Vizcarra, presionó, presionó para que se cumbre la porra chinas. No se modificó, fue antes. Y los primos de Salvador del Solar, el premier de Vizcarra, contrataron por 74 millones. Y la Junta Nacional de Justicia, elegida por el papacito de Tony Alba y Zoraida Ábalos, blindó a Martín Vizcarra. Y Martín Vizcarra, le cuento algo. Cuénteme. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Sí, lo sé, por eso lo hemos escuchado. La señora Zoraida Ábalos nunca fue ni su amiga, ni su conocida, absolutamente nada. Jamás la había visto hasta antes. ¿Y cómo le conocía el perfume? Fiscal de la Nación. ¿Cómo le conocía el perfume excesivo del que él siempre hablaba? Esa señora que se echa mucho perfume. Es el chisme de la famosa asistente que se ha encargado de hablar, 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 hablar y hablar todo lo que le da la gata. María Martín Vizcarra, no necesita oler un perfume. Usted recoge chismes para convertirlos en eventos políticos. Yo recoge chismes y por eso lo invito. Hay declaraciones de colaboradores eficaces que hablan que Zoraida Ábalos en más de una decena de oportunidades visitó a Martín Vizcarra. Tenemos que hacer una pausa, Juan. Y Martín, el día que apagara la interrupción. ¿En qué carpeta fiscal? Mira la carpeta fiscal. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos, señores, por favor. Por lo menos lee la prensa, tú eres periodista. Seguimos peleando después de la pausa. Si te crees muy inteligente, demuéstralo. Haz que tu dinero trabaje por ti. Y no estoy hablando del lagarto. Trasládalo a la cuenta de ahorro preferente del Banco Pichincha, que te paga una supertasa de 5.5% de rendimiento efectivo anual en soles. Lo mejor, tienes la libertad de usar tu dinero cuando quieras. Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.pe. ¿Ya regresamos? Esto es Beto a saber. Esta noche, el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Hoy día, dejo palacio y gobierno. Hoy día, me voy a mi domicilio. Hoy día, me voy a mi domicilio.